Bienvenidos amigos, hoy vamos a probar la Epiphone Les Paul Custom Pro Bueno, en esta oportunidad vamos a probar la Epiphone Les Paul Custom Pro que es una de las últimas encarnaciones de la Les Paul Custom de Epiphone tiene algunas diferencias con las anteriores y si bien es de las últimas camadas de la línea Pro tiene algunas diferencias con las últimas que están saliendo ahora yo les voy a remarcar cuáles son esas diferencias este modelo es 2013, hay algunas nuevas que tienen una diferencia, ahora se lo voy a comentar vamos a recorrer como siempre la guitarra desde la pala hacia el cuerpo para ver bien todos los detalles de este instrumento empezamos por la pala, en la pala tenemos 3 clavijas por lado clásico diseño de pala Les Paul de Epiphone tenemos clavija Grover Rotomatic en color dorado todo el hardware es dorado en esta guitarra después tenemos algo para remarcar, tenemos cejilla GravTech y tenemos binding de 5 láminas, de 5 piezas el binding en la pala, en el cuerpo tenemos el frente y atrás el binding así que bueno, una de las características de la Les Paul Custom es que así como muy de lujo con mucho detalle tenemos el diamante partido en la pala en vez de la firma del logo de Les Paul que viene en las standard mango de caoba, diapasón de rosewood, 22 trastes, medio y un jumbo tenemos estos enlay bien cuadrados los clásicos de la Les Paul Custom tenemos la unión del mango es encolada en esta Les Paul como las standard unión encolada y después tenemos todo el cuerpo de caoba el cuerpo no tiene tapa de maple, es mango y cuerpo de caoba y acá empiezan las diferencias con las Les Paul Custom anteriores en este caso tenemos los nuevos micrófonos de Epiphone que se llaman Pro Backers que son micrófonos dobles que están inspirados en los Bars Backers de Gibson tienen los mismos materiales, son de Alnico 2 y de 4 conductores y aquí vamos a otra de las novedades que traen estas Les Paul Pro es que tenemos al ser de 4 conductores podemos mediante los push and pull que están en los controles de volumen podemos si, splitear los micrófonos y usarlos como si fueran simples usar una sola de las bobinas del micrófono doble es uno de los beneficios de estos modelos Pro entonces les decía, dos dobles Pro Backers, Pro Backer 2 en el mango, Pro Backer 3 en el puente selector de 3 posiciones que ahora vamos a ver como interactúa con los split como para darnos no solo 3 posiciones sino que vamos a pasar a tener 7 sonidos distintos en esta Les Paul después tenemos dos controles de tono, uno para el puente, uno para el mango y acá va una de las diferencias con las camadas nuevas las camadas nuevas tienen en el pote de tono del mic del mango para cambiar la fase, para desfasar los mics esta unidad que es 2013 no la trae, creo que a partir del 2015 aproximadamente empezaron a venir así tienen esa diferencia y también tienen el mango satinado que esta guitarra no lo tiene, está toda laqueada brillante esas son las dos diferencias que tenemos con los modelos nuevos y porque tenemos 7 posiciones con nuestro selector, porque tenemos los 3 típicos con los 2 dobles enteros después podemos desfasar el del mango, por ejemplo, vamos a tener el del mango como simple en la posición del medio vamos a tener el del mango simple y el del mango doble podemos splitear desde el puente para tener los dos simples juntos y después vamos a tener el simple de la posición del puente así que nos va a dar 7 sonidos distintos, lo hace muy versátil a esta guitarra después bueno, puente tunomatic típico de las Les Paul y no mucho más lo que sí a tener en cuenta es que es bien clásico Les Paul, un mango bastante gordo ahora yo les voy a comentar, vamos a escuchar los audios primero y después les voy a comentar qué pro y qué contras encontré en este instrumento va a ser algo que voy a empezar a hacer este año, en la review de este año, de este 2018 voy a comentar primero todo el instrumento, lo que probemos y después de los sonidos una vez que ustedes ya tengan su opinión formada, yo voy a dar mis pros y mis contra del instrumento que probamos como para que ustedes tengan otra opinión al respecto así que bueno, vamos a probar con sonido simple, con sonido overdrive, con sonido crunch y con alta ganancia en los dos primeros sonidos, limpio y con overdrive, voy a ir desfasando los mix ya en los de alta ganancia no, porque dudo que alguien quiera usar estos handbuckers como simple cuando toca con mucha distorsión vamos a usar los sonidos y después les comento un poquito mi opinión sobre esta Epiphone Les Paul Custom Música 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 Segundo, los micrófonos y la electrónica, los ProBuckers han demostrado ser muy buenos micrófonos, yo lo estuve, bueno, lo han escuchado recién y yo lo estuve probando en distintos contextos y suenan muy definidos, tienen un buen sonido, bien típico del Spol, no pide un cambio, antes las Epiphone uno las compraba y si quería que suena mejor directamente iba a cambiar los mix, en este caso yo creo que son micrófonos que tienen una muy buena vida útil, digamos, no nos vamos a cansar del sonido ni vamos a notar que le falta algo a la guitarra. Y por último el Hardware, las clavijas de la Automatic a mi me han dado buen resultado, estas Grover, yo las tuve en otras Les Paul, no tuve ningún inconveniente, así que creo que es un pro. Y las dos contras que yo le veo a lo mejor son muy subjetivas porque van tanto, no tanto a esta Epiphone Les Paul, sino al diseño Les Paul en sí, el primer detalle que yo veo en esta guitarra, en esta Epiphone, es el tema del mango, si uno busca en la página de internet dice que el mango es un Slim Tapper, que sería uno de los mangos más finos que hacía Gibson y por ende tomó Epiphone, que es un mango más fino y más cómodo, en este caso no es así, es un mango bastante grueso, yo tuve una Epiphone, el modelo aniversario que había sacado en 1959 que era tanto o más grueso que este, pero este sigue siendo bastante gordo el mango, es un dato a tener en cuenta, para el que no la pueda probar y a lo mejor la compra sin probarla, que si no te gustan los mangos gruesos, esta guitarra a lo mejor no es para vos. Ese sería el primer detalle y el segundo es un tema de diseño que yo nunca me pude acostumbrar a las Les Paul que tuve, es el tema de la unión entre el mango y el cuerpo tan voluminosa, si bien hay modelos de Les Paul que esto lo han mejorado un poco, en este caso esta Epiphone Custom está bien fiel al estilo Les Paul y esto lo conserva, si sos de querer tocar en los registros más altos o si tenés la mano un tanto más chica, se puede dificultar un poco acceder a los últimos trastes, pero es como repito, una cuestión de diseño no es un problema de esta Les Paul Custom. Creería que eso es todo, es una muy buena guitarra, yo te la recomiendo al que busque una Les Paul, y bueno, nos vemos en los próximos reviews, en breve estaré subiendo nuevos videos, muchas gracias. ¡Gracias!